Y cómo lo hace, cuál es el negocio, y cómo lo hace, cuál es el negocio, que bien vive ese señor, que bien vive esa señora, sin trabajar se mantiene, y viste muy a la moda y pregunto cómo lo hace, cuál es el negocio, y cómo lo hace, cuál es el negocio, él viaja siempre por aire, y ella por el mar también, y él tiene cuatro frases, y ella no viene también, y cómo lo hace, cuál es el negocio, y cómo lo hace, cuál es el negocio, vacaciona en Europa, y habla para el bus francés, que él duerme hasta las doce, y él se levanta a las trece, y cómo lo hace, cuál es el negocio, y cómo lo hace, cuál es el negocio, Vienen abrigo de piel, bolsera de oro en los pies, diamantes por donde quieran, casa de un juancho, y cómo lo hace, cuál es el negocio, y cómo lo hace, cuál es el negocio, Oye, eso se lo vaya, rico. Y cómo lo hace, cuál es el negocio, Y cómo lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, y cómo lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, Vienen abrigo de piel, Y cómo lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, Se reparte, se reparte, siempre en los caballos, siempre en la pelota, Y cómo lo hace, y cómo lo hace, Y cómo lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, Se reparte, se reparte, siempre en los caballos, Se reparte, siempre en los caballos, siempre en los caballos, Y cómo lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, Se reparte, siempre en los caballos, siempre en los caballos, siempre en los caballos, Y cómo lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, Y cómo lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, Y cómo lo hace, yo no sé, Y cómo lo hace, yo no sé, Y cómo lo hace, gozando la rumba, pero gozando el bebé, Y cómo lo hace, yo no sé, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!